Hace 10 de la mañana con 19 minutos y como lo habíamos anunciado, vamos a comunicarnos con diferentes países porque aquí estamos a la espera de la vacuna que se prometió que llegaría este mes. Pero en otros países, en algunos, ya se comenzó una campaña de vacunación. Vamos a ver qué problema se está presentando. Por ejemplo, en Colombia, Indalesio Castellanos es nuestro colega de RCN y nos cuenta cómo está la situación, Indalesio. Nuevamente, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Encendidos. Hola, muy buenos días. Un placer enorme saludarles a esta hora de la mañana a todos los oyentes de RPT. Evidentemente, la vacunación en Colombia contra el COVID-19 definitivamente no comenzó la última semana de enero. Es poco probable que sea la primera semana de febrero, como en principio había dicho el ministro de Salud y el propio presidente. Se dice que hay alguna posibilidad de que sea la segunda semana, aunque obviamente todo apunta a que será a partir de la tercera semana. Es un tema complejo. Todo parece estar listo. Los planes diseñados. El gobierno anuncia que ya ha hecho inversiones desde los 214 millones de pesos para la compra de las vacunas, que están los acuerdos listos con Pfizer, con Janssen, con AstraZeneca. Y Indalesio, ¿cuáles son las primeras vacunas que supuestamente debían llegar? Bueno, supuestamente con Pfizer, al instituto de un acuerdo con Kovacs y la organización paraamericana de las vacunas, pues todo parece haberse discutido en un par de trámites de carácter administrativo. Alrededor de algunos temas de carácter administrativo, no me sabe realmente lo que ha pasado. Si me pregunten, ¿por qué se han demorado las vacunas? El presidente Iván Duque no lo ha visto de manera puntual. Ha señalado obviamente que el plazo se cumplirá, que será durante el mes de febrero, pero obviamente ha causado alguna preocupación el hecho de que se haya señalado públicamente que no se entregará información sobre el carácter de esa contratación, sobre los montos. Habrá que será secreta esa contratación. El presidente se ha anticipado, digamos, a esa lluvia de tutela del mecanismo legal para que los ciudadanos tengan acceso, por ejemplo, a la vacuna o pidan acceso a la vacuna. Se reunió con el presidente de la Corte Constitucional y lo único que se espera obviamente es una avalancha de solicitudes legales para ser beneficiario de la vacuna. No se sabe cuándo ni en qué momento. Sin embargo, están los cronogramas de vacunación, los grupos, las fases, las etapas. Todo parece estar dispuesto, pero curiosamente lo único que no hay es vacunas por el momento. Es realmente la preocupación, porque más allá de los debates sobre confidencialidad de los contratos firmados con estas tres farmacéuticas que he mencionado, la polémica es que ya en otras naciones latinoamericanas empezó el proceso de inmunización. Ha habido duros debates contra el presidente por esa circunstancia. Algunos lo han señalado, obviamente, de que ha faltado gestión, pero nadie entiende cuál es de alguna manera la dinámica. Por ahora, encerrados con medidas excepcionales de toques de queda y cuarentena de vacunas, absolutamente nada. Indalesio, buenos días. Soy Mauricio Fernandini. Efectivamente, en la Argentina está muy avanzado el proceso de vacunación. Me parece que tienen ya hasta cuatro millones de argentinos vacunados y en Chile igual. En Colombia, acabas de detallar que hay un desfase en el cronograma que se ha postergado en principio de los primeros días de febrero para el 15 de febrero. Pero tienen fechas tentativas. Por lo menos hay un anuncio, si nos puedes explicar, aunque sea criticado, de una fecha tentativa de inicio de la vacunación. Evidentemente, se ha mencionado, obviamente, que el año pasado el ministro de la Ulla y el presidente habían dicho que sería a principios de enero. Ya no será en enero, ni será siquiera a finales de enero. Ahora se menciona que sería a mediados de febrero, pero no hay una fecha concreta. Hay realmente una falta de certeza, falta de respeto de cómo se da el proceso en qué momento, en qué momento todavía no está establecido. Tenemos, Indalesio, unos pequeños problemas en la comunicación. No sé si te puedes colocar en un lugar más apropiado para poder captar mejor la señal, pero lo que nos está quedando claro hasta el momento es que tenemos los mismos problemas. Se prometió que para enero, ahora probablemente sea para febrero, y lo que las autoridades están argumentando es que hay asuntos administrativos que sortear. Y probablemente los colombianos serán la misma pregunta que nosotros nos hacemos acá, ¿y por qué esto no se hizo antes? Y se sabía que la vacuna iba a llegar tarde o temprano. Todo debía, todos los marcos jurídicos, legales, normativos, debían ya estar listos para esa llegada. ¿Todavía lo tenemos, Indalesio? Bueno, escuchamos con dificultad, Indalesio. Sí, qué pena. Pero bueno, nos ha quedado bastante claro entonces cuál es la situación de las vacunas.